muy buenos días mis pequeños y pequeñas un nuevo día para estudiar para aprender y divertirnos pero primero antes de saber y descubrir que vamos a aprender el día de hoy vamos a ver un cuento lo vamos a escuchar atentamente y así descubriremos que vamos a aprender el día de hoy había una vez un pequeño cocodrilo llamado paco que en las mañanas al llegar a la escuela se sentaba en su sillita y no le daba los buenos días ni a la maestra ni a sus compañeritos en las tardes al ir al parque los niñitos que se encontraban allí jugando le decía buenas tardes paco pero él no contestaba un día paco llegó a la escuela y no le dio los buenos días a nadie sus compañeritos al ver que paco no saludaba dejaron de hablar con él así pasaron los días paco cada vez se sentía más solo ya que nadie quería ni hablar ni jugar con él entonces paco se puso muy triste de repente se le apareció el lado de la cortesía y le dijo paco por no dar los buenos días ni las buenas tardes ni las buenas noches la gente ya no quiere ni hablar ni jugar contigo y por eso estás triste paco sorprendido centró su atención en el haga y esta continuó hablándole sin embargo si prometes decir buenos días si es de día buenas tardes si es de tarde y buenas noches si es de noche te daré polvo de estrellas de mi varita mágica y hoy cuando salgas al parque y saludes los demás van a querer hablar y jugar contigo y ya no vas a estar más triste paco pensó si no doy los buenos días ni las buenas tardes ni las buenas noches nadie va a querer hablar conmigo pero si lo hago todos me van a contestar y de allí podremos hablar y luego ir a jugar entonces le contestó al hada con un sí el hada movió su varita mágica y el polvo de estrellas cayó sobre paco paco salió de inmediato al parque a saludar a todos los niños que allí se encontraba y al hacerlo todos le hablaron le saludaron y jugaron con él toda la tarde el pequeño cocodrilo se dio cuenta lo fácil que es dar los buenos días las buenas tardes y las buenas noches y desde ese mismo día decidió ser educado y siempre saludar a los demás y por supuesto cada día tuvo más y más amiguitos con quien hablar y divertirse y todo esto lo hizo muy muy bien pudimos ver al cocodrilo paco que se puso muy triste porque no saludaba verdad nadie le hablaba y nadie quería jugar con él entonces aprendió a decir buenos días cuando es de mañana muy bien y cuando esa tarde decía buenas tardes muy bien y ya al dormir verdad decía buenas noches muy bien esos son tres saludos muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta siempre que veamos a alguien siempre que nos encontremos con alguien o alguien venga a nuestra casa o nos llame por teléfono siempre debemos decir buenos días buenas tardes o buenas noches depende el momento que sea necesario verdad muy bien mis niños y niñas hemos inventado una forma nueva de saludarnos ya que todos sabemos el momento de emergencia por el que estamos pasando entonces hemos innovado el saludo verdad ya no nos damos abrazos fuertes con papi y mami ya nos damos visitos ahora saludamos de otra forma entonces veamos el siguiente vídeo para ver los nuevos saludos elige tu saludo saludo formal saludo con un abrazo saludo con un beso en la mejilla saludo con un puño saludo chocando las manos saludo con los pies saludo con uno no nos ve saludo bailando y saludo haciendo una celebración antes de trabajar sabemos que tenemos que lavarnos las manos chicos es muy importante lavarnos las manos como decía la canción frota arriba frota abajo muy bien todas nuestras manitos bien limpias antes de trabajar la tarea porque nosotros debemos mantenernos sanos y fuertes no queremos estar enfermos verdad entonces es necesario que nuestras manos estén limpias muy bien la tarea del día de hoy ustedes en casita mami papi les va a dar una hojita parecida a esta muy bien y aquí vamos a observar identificar quiénes están ahí si ven hay muchas personas y niños verdad pero hay algunos que están haciendo algo igual que el cocodrilo opaco no saludan verdad no están saludando entonces a esos niños que no están saludando no los vamos a colorear porque está muy triste no saludar sólo vamos a colorear a los que saludan porque son felices verdad entonces vamos a colorear a los niños que están haciendo así con la manito usted va a observar y va a colorear sólo a esas personitas bien muy bien mis niños ya saben que antes de hacer la tarea deben de lavarse las manitos y después también calentar verdad para que nuestras manos estén suavecitas y el crayón pueda rodar por aquí rodar por allá y ya saben que el crayón como se agarra con el dedito mágico y el dedito mágico pulgar muy bien así y vamos a proceder a colorear nuestro dibujito recuerden sólo coloreamos los niños y las personas que están saludando nada más muy bien mis niños los dejo realizando la tarea y espero las evidencias chao